Estás loca Estás loca Estás loca Estás loca Estás loca Lava de huevos Estás loca 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 La vida es buena, sin tener animación Me cruzo uno y también le canto uno Mi frío barba se queda con nosotros Me canto uno y también le canto uno Mi frío barba se queda con nosotros Me canto uno y también le canto uno Mi frío barba se queda con nosotros Animación, animación La vida es bella, sin tener animación Ponte bien alegre, manteniendo la firmeza Dale amor al mundo entero, dale todo al corazón Haz que la tristeza no te llegue a la cabeza Ve sonriéndole a la vida, pero con animación Animación, animación La vida es bella, sin tener animación Animación, animación La vida es bella, sin tener animación ¿Y dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi papá? ¿Y dónde está mi mamá? Y dice Ok, vámonos con otro reto Con otro reto El gatito de María Luisa tú lo acaricia Tú lo acaricia, tú lo acaricia Tú lo acaricia y te dice El gatito de María Luisa tú lo acaricia Tú lo acaricia, tú lo acaricia Y te dice El gatito de María Luisa tú lo acaricia, tú lo acaricia, tú lo acaricia y te dice El gatito de María Luisa tú lo acaricia, tú lo acaricia, tú lo acaricia y te dice Ok, ustedes saben cómo gritan los pavos Yo voy a tomar esta metrañeta y le hago así Y ustedes dicen que caen heridos al suelo, entonces me gritan como los pavos Vamos a ver, vamos a hacer un ensayito, voy así Uno, dos, tres, cuatro Visite, 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 visite Cuculendia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, yo lo miro tan bonito Qué lindo es tu cucu, cuando ese pantalón te pones y no te lo puedes cerrar Me palpita el corazón y te quiero más y mai, 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 no me queso de mirar Pero tengo que mirar, ándale, no se amanita, yo quiero una miradita Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, yo lo miro tan bonito Responsable está tu cucu Uhhh Peñones ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.